El día de hoy nos encontramos en las instalaciones del Centro de Atención Múltiple CAM, número 11 de Puente de Ixtla, Morelos, lugar que ha recibido una vez más el apoyo del alcalde municipal, Julio Espina Barrete, al mejorar sus instalaciones. Cabe mencionar que a este lugar no se le daba apoyo desde hace casi 10 años en que fue alcalde por primera vez. Es la primera vez que nos dejan en estas condiciones, sí nos han venido a limpiar y apoyar y a fumigar también, pero nunca nos habían dejado como ahorita, muy bonito, o sea, estamos sorprendidos del cambio total que tiene la escuela. Sí, la brigada estuvo a cargo del señor Florencio Villegas González y bueno, empezaron a trabajar y se tardaron una semana, pero dejaron muy bonita la escuela. O sea, es otro aspecto que tiene, otras condiciones y pues estamos muy a gusto por el trabajo que hicieron toda la brigada, todos muy trabajadores. Poco más de un mes de trabajo de Julio Espina Barrete, su cabildo y todo el personal que con él colabora, dando resultados, ¿cómo ve? Muy buenos, muy buenos, está empezando, pero un buen trabajo lo está llevando a cabo. Consideramos que esto es solo parte de lo mucho que va a hacer en favor de la ciudadanía y particularmente en este caso de la educación. Bueno, pues qué bueno, ¿no? Que se preocupen por la educación y bueno, por nuestros niños también porque de repente son olvidados, ¿no? Entonces aquí estamos y bueno, empezamos agradeciendo lo que ya hicieron por nosotros ahorita y esperemos también más apoyo para la escuela y para los niños que asisten a ella. Crean en lo que está proponiendo y pues que aquí está una muestra, ¿no? De lo que ellos están iniciando, de lo que ellos a lo mejor tienen en mente y que pues apoyen el trabajo, apoyemos todos, apoyemos el trabajo. El gobierno municipal de Julio Espina Barrete y su cabildo trabajan por el bienestar de los ciudadanos de Puente de Ixtla. Contigo, adelante. Porque ya me conoces. Contigo, adelante. Gobierno Municipal 2013-2015. ¡Gracias! ¡Gracias!